Hola a todos, bienvenidos a este video de transferencia de calor. Hoy resolveremos un ejercicio sobre intercambiadores de calor. Aquí podemos ver el enunciado. En una planta se requiere calentar agua desde los 10 a los 50 grados celsius, para lo cual se aprovecha otra corriente de agua a mayor temperatura, a 90 grados celsius. Se propone utilizar un intercambiador de tubos concéntricos de pared delgada con diámetros interior y exterior de 15 y 20 centímetros. De manera que el agua caliente fluya por el tubo y el agua fría en contraflujo por el espacio anular. Si las corrientes de agua caliente y fría se mueven a 0.9 y 0.7 metros sobre segundo, respectivamente, y el coeficiente de transferencia de calor por convección asociado con el fluido frío es de 150 Watt metro cuadrado Kelvin, determinemos la longitud necesaria para este intercambiador. Entonces vamos a ver cómo resolverlo. Bien, en este ejercicio tenemos agua fría intercambiando calor con agua caliente en un intercambiador de tubos concéntricos. Conocemos tres de las cuatro temperaturas de entrada y salida, es decir, nos falta la temperatura de salida del fluido caliente nomás. Conocemos las velocidades de entrada de los dos fluidos y el coeficiente de transferencia de calor por convección del lado del fluido frío. Porque recordemos que hay uno para el lado del fluido caliente y uno para el lado del fluido frío. También conocemos los diámetros interno y externo de ese intercambiador. Lo que queremos conocer es la longitud del dispositivo. ¿De acuerdo a lo que vimos en la clase teórica? El método especial, el método específico para determinar el tamaño del intercambio de calor cuando conocemos sus temperaturas o casi todas sus temperaturas es el método de la diferencia mineralogénica. Entonces es el método que vamos a aplicar en este ejercicio. Recordemos que este método se basa principalmente en dos ecuaciones. Esta de aquí, la tasa de transferencia de calor es igual al termo básico por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Es una ecuación que se puede aplicar tanto en el fluido frío como en el fluido caliente. Y esta es la otra ecuación, la tasa de transferencia de calor igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por la diferencia media logarítmica que se define de esta manera. Donde el delta de T1 es la temperatura del traje de frío caliente menos la temperatura del fluido frío más cercana. En este caso la temperatura de salida del fluido frío. Recordemos que H hace referencia a caliente y se ha frío. Y delta de T2 es la diferencia de las otras dos temperaturas. No podemos iniciar con esta ecuación porque para conocer el delta de T2 logarítmico necesitamos las cuatro temperaturas. Nos hace falta una. Además tampoco conocemos el coeficiente global de transferencia de calor. Por lo tanto vamos a empezar con esta ecuación. Esta es una ecuación que se puede aplicar, como les comentaba, al fluido frío o al fluido caliente. Podemos, ya que conocemos las dos temperaturas del fluido frío, aplicarla primero para el fluido frío, determinar la tasa de transferencia de calor, luego aplicarla para el fluido caliente y determinar la temperatura que nos hace falta. La temperatura de salida del fluido caliente. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces iniciemos analizando al fluido frío, el agua fría. Entonces, tasa de transferencia de calor es igual a flujo máximo por calor específico en ese fluido. Y la diferencia de temperaturas. Entonces, colocamos primero la más alta, que será la de salida, porque este fluido se está calentando. Nos queda entonces de esta manera. Pero no conocemos ni el flujo máximo ni el calor específico. No importa, es muy fácil de conocer. Al final del libro de transferencia de calor hay unas tablas con las propiedades de varios fluidos. Entre ellos el agua. Ahí aparece una columna para el agua líquida, otra para el agua gaseosa. Aquí tenemos agua líquida, vamos a usar entonces esa. Allí podemos determinar el calor específico. Entonces, en las tablas. A una temperatura promedio entre la entrada y la salida, porque esas tablas vienen ordenadas por temperatura. Entonces, para buscar, sacamos el promedio entre 10 y 50, que son las dos temperaturas extremas de ese fluido. Entonces, 60 sobre 2 es 30. Entonces, buscamos en las tablas a 30 grados el calor específico. Lo cual nos da un valor de 4178. Joules, kilogramos, gel. Ya tenemos entonces esto de acá. Ahora, para determinar el flujo masico, recordamos esa ecuación que vimos por allá en termodinámica o tal vez en otras materias también. ¿Qué nos dice que el flujo masico? Pues se puede expresar como la densidad por la velocidad por el área transversal de la tubería, por donde está pasando el fluido. La densidad la podemos determinar, igual que determinamos el calor específico, vamos a las tablas a la misma temperatura, es en el mismo renglón ahí. Donde vamos a encontrar que la densidad del agua a esa temperatura es de 196 kilogramos sobre metro cubo. La velocidad ya la conocemos desde el enunciado 0.7 y el área transversal. Esta será esta área transversal. Será entonces el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Es decir, pi por radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado exterior e interior o pi por diámetro al cuadrado sobre 4 menos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es decir, que esta área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y la diferencia de diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado. Lo que quiere decir que el flujo máximo será la densidad de 996 de las tablas, velocidad 0.7 del enunciado y el área pi por diámetro externo 0.2 de 20 centímetros, o sea, 0.2 metros, menos 0.15, 15 centímetros, 0.15 metros, las dos cosas al cuadrado. Hacemos esa operación y vamos a obtener un flujo básico de 9.58, 9.58 kilogramos sobre segundo. Ahora ya podemos terminar la tasa de transferencia de calor, reemplazamos simplemente acá y obtenemos que la tasa de transferencia de calor será igual al flujo básico que acabamos de calcular, 9.58 por calor específico, 4.178 y por la diferencia de temperaturas. Temperatura, fluido, frío a la salida, 50 y a la entrada, 10. Lo cual nos da este valor de acá, 1.600.000, 9.6 watts. Y bueno, así tenemos la tasa de transferencia de calor, ahora vamos a aplicar la ecuación en el fluido caliente, vamos a borrar un poco por acá. Bien, entonces con esa ecuación MSP por delta T aplicada al fluido caliente, vamos a determinar la temperatura que nos hace falta, la temperatura que nos hace falta, la temperatura que nos hace falta, la temperatura que nos hace falta de transferencia de calor, es flujo básico por calor específico por la diferencia de temperaturas del fluido caliente, si despejamos la temperatura de salida, que es la que necesitamos, nos va a quedar menos salida de transferencia de calor por el flujo básico, por calor específico más la temperatura de entrada. Nos hace falta de nuevo conocer el flujo básico y el calor específico, vamos a determinarlo de la misma manera que hicimos con el fluido frío, vamos a las tablas, y allá, las mismas tablas, porque también es agua, vamos a determinar el calor específico. Pero bueno, aquí no conocemos la temperatura de salida, es lo que queremos conocer, entonces no podemos sacar un promedio para ir a buscar las tablas. Ahí lo que debemos hacer es inicialmente suponer esa temperatura de salida, suponerla de manera que sea coherente con lo que está pasando en el sistema. Lo que está provocando que el fluido caliente se enfríe es el fluido frío, entonces no vamos a poder tener una temperatura de salida del fluido caliente más fría que la que tiene el otro fluido. Por eso debe haber una temperatura que sea un poco mayor o en un caso extremo igual a la del fluido frío. Por eso voy a suponer una temperatura un poco mayor que la de ese fluido frío, 50, la más alta del fluido frío voy a tomarla como 65. Entonces voy a tomar una temperatura media, el fluido caliente, entre la temperatura de entrada, que la conozco 90, y la que estoy suponiendo 65. Este 65 es supuesto, inicialmente, después ya veremos si de asimilar, si no asimilar pues debo hacer de nuevo el proceso, utilizando la temperatura que obtenga los cálculos. Entonces la temperatura media aquí será de 77,5, es la que usamos para buscar en las tablas. Vamos entonces a las tablas, determinamos el calor específico. En este caso será igual a 4178.5 Joules kilogramos Kelvin. Aquí está, también para determinar el flujo másico, de nuevo aplicamos la ecuación de que el flujo másico es la densidad por la velocidad, por la velocidad, por el área transversal. La densidad también de las tablas, a la misma temperatura, esa densidad nos dará en 193 kilogramos sobre metro Joules. Con eso vamos a determinarla aquí, entonces reemplazamos, 993, por la velocidad, viene el enunciado 0,9, y por el área transversal, en este caso es esta área de acá, la área de este círculo interno, es decir, pi por red al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo mismo. Entonces será pi por diámetro interno 0.15 metros al cuadrado sobre metro Joules. Y toda esta operación nos va a dar que el flujo másico del fluido caliente es igual a 15.79 kilogramos. Con esto ya podemos ir acá a esta ecuación y determinar la temperatura de salida. Tasa de transferencia de calor la conocemos de acuerdo al análisis que hicimos en el fluido frío. Si está aquí, el flujo másico lo acabamos de calcular, 15.79, calor específico de las tablas 4178,5 y la otra temperatura del enunciado 90. Haciendo esa operación, vamos a tener un valor de 65.73 grados Celsius, que es la temperatura de salida del fluido caliente, muy similar a la supuesta. Entonces no hay que hacer nada ahí, podemos seguir con esa temperatura, porque estos valores están bien, los buscamos en las tablas. Si nos llegara a dar muy diferente a la temperatura que supusimos, lo que hay que hacer es usar esta nueva temperatura que acabamos de calcular para volver a calcular el promedio, volver a buscar en las tablas y volver a hacer la operación. Y ya vemos si ahora la nueva supuesta es similar a la calculada. Y así de esa manera vamos a poder obtener la temperatura que nos sirva, la temperatura correcta, a la salida del fluido caliente. En este caso, como de una vez nos dio similar, vamos a continuar. Ya que tenemos la última de las cuatro temperaturas, vamos a determinar los dos delta de T, delta de T1 y delta de T2 para calcular el delta de T medio logarítmico. Como lo habíamos mencionado, delta de T1 es igual a la temperatura, a la alta del fluido caliente, menos la temperatura más cercana al fluido frío. En este caso, la temperatura de salida del fluido frío, es decir, vamos a tener aquí 90, menos la temperatura de salida del fluido frío, que son 50. Lo que nos da que el delta de T1 es de 40 grados Celsius. Ahora, el delta de T2 es la temperatura de salida del fluido caliente, la acabamos de calcular, 65,73, es decir, la resta de las otras dos temperaturas que nos damos acá. La que nos resta es 10. Esto entonces nos va a dar 55.73. Entonces, la diferencia media logarítmica será igual a 40 menos delta de T2, 55.73, Sobre el logaritmo natural de 40 sobre 55,73. Lo cual nos dará un valor de 47,43. 47,43 grados Celsius. Y ahí ya tenemos un factor muy importante para continuar con la otra parte del método. Ya que calculamos la diferencia media logarítmica, solo nos resta calcular el valor de U, del coeficiente global de transferencia de calor, para utilizar esta ecuación con el fin de hallar el área de transferencia de calor, y así la longitud. Es lo que queremos, eso es lo que hacemos con este método. Entonces, vamos a proseguir calculando U como es que es un intercambiador de pared delgada, de acuerdo a lo que vimos en el primer video de intercambiadores de calor, de la introducción de intercambiadores de calor. Primero, podemos utilizar esta ecuación. 1 sobre U es igual a 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convicción de unos fluidos, más 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor de otros fluidos. Es decir, que la U se puede expresar como el producto de las dos H, de los dos coeficientes de transferencia de calor por convicción, sobre la suma de ellos mismos. Vamos a usar esta ecuación. En la ecuación, conocemos solamente una de las H, que es la del fluido frío. Debemos entonces determinar la del fluido caliente. Para ello, vamos a utilizar los análisis que vimos en la clase de convección interna forzada. En convección interna forzada, al igual que en convección forzada en general, solemos calcular el número de reinos, para luego calcular el número de reinos, porque de acuerdo al número de reinos, podemos utilizar una u otra ecuación para calcular el número de reinos. Y ya que el número de reinos es igual a H sobre K, con eso determinamos H. Vamos a seguir ese procedimiento, que es el que ya estamos acostumbrados a llevar a cabo. Vamos, por lo tanto, a calcular el número de reinos. El número de reinos para el fluido caliente, lo podemos expresar como la densidad por la velocidad por el diámetro interno, porque ese fluido está yendo por la parte interna, por el tubo interno, y eso sobre la viscosidad dinámica. El diámetro, la densidad, ya la conocemos, la obtuvimos de las tablas en el análisis pasado, 993, la velocidad también la conocemos, el diámetro interno viene denunciado también, no conocemos la viscosidad dinámica, pero la podemos determinar de las tablas, al igual que determinamos el calor específico y la densidad, en la misma tabla con la misma temperatura promedio, que ya nos funcionó. Vamos a buscar ese valor. Entonces, ahí en las tablas vamos a ver que la viscosidad dinámica es igual a 6.87 por 10 a la menos 4. También vamos a determinar de una vez, de la misma tabla, a la misma temperatura, al número de Pran, porque, ya lo veremos en un momento, las ecuaciones para el número de Lucel suelen tener ese valor. El número de Pran a esas condiciones para el agua será 4,575. Sin unidades, el número de Pran es un número dimensional que recordemos que nos indica el espesor relativo entre las capas límites de velocidad y térmica. Finalmente, vamos a determinar también ahí en las tablas a la conductividad térmica, porque, como les comentaba, no se les HL sobre K. Esa es esta K, que será igual a esas condiciones a 0.627 Watt metro K. Ya con eso, vamos a determinar el número de Reynolds. Muy sencillo, esto viene en las tablas, con 193, como les comentaba, esto es el enunciado, el enunciado y la viscosidad dinámica que está acá. Reemplazamos, hacemos la operación, y eso nos dará igual a 195.000. 131 es mayor que 10.000. Y como vimos en la clase de convicción interna forzada, esto indica que es flujo turbulento. Y por lo tanto, asumiendo que es flujo completamente desarrollado, la ecuación para el número de Nusser puede ser la siguiente. 0,023 por el número de Reynolds a la 0.8 y esto por el número de Pran a la 0.3. Es solo cuestión de reemplazar, porque aquí ya tenemos el número de Reynolds, tocamos mi calcular, y el número de Pran viene en las tablas. Así que, hacemos eso, reemplazamos, y vamos a obtener un número de Nusser igual a 619.59. Este número de Nusser, pues sabemos que se define como H, por la única característica que en el caso de tubos internos, el flujo interno de tubos es el diámetro, y la conductividad térmica. De aquí vamos a despejar la H, H entonces era el número de Nusser, por la conductividad sobre el diámetro interno. El número de Nusser está por acá, lo acabamos de calcular, la conductividad viene en tablas, el diámetro interno viene en el enunciado. Reemplazamos estos tres valores, y obtenemos un coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido caliente, de 2.589,89 Watt metro cuadrado, K. Ahora, ya con esto, podemos hallar un... Cuestión solo de reemplazar, H aquí, HC que está por aquí, acá, y vamos a obtener un A1, un valor de coeficiente global de transferencia de calor, que es 141,79 Watt metro cuadrado, K. Ahora sí, con la U, vamos a determinar, y aquí la A, A es igual a tasa de transferencia de calor sobre U con delta de T medio logarítmico. Esa área de transferencia de calor es el área que tienen en común los dos fluidos, el área en contacto con el área de transferencia de calor, en el cual los dos fluidos están en contacto y por lo tanto se transfieren calor. es el área superficial, entonces, del tubo interno, que ya sabemos que es igual a perímetro por longitud, es decir, pi por diámetro por la longitud, es decir, esta A de acá es pi por diámetro por E. Entonces, la longitud será igual a esto de acá, tasa de transferencia de calor, sobre U por delta de T medio logarítmico y por pi por diámetro interno. De aquí ya conocemos todo, la tasa de transferencia de calor está acá, la calculamos al inicio, la U la acabamos de calcular, delta de T medio logarítmico, la calculamos en el segundo análisis, y el diámetro interno viene del enunciado. Reemplazamos todo eso y vamos a obtener una longitud de 505,19 metros. Y bueno, con eso obtenemos el valor que nos estaban pidiendo y terminamos con este ejercicio. Eso es todo por ahora, muchísimas gracias por su atención, mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que tengan un muy buen día, hasta pronto.